Clausuró esta mañana el Instituto de Protección Civil Municipal, el estacionamiento subterráneo, los tableros y el departamento eléctrico del Hotel El Faro de la zona marítima con calle 10 al quemarse el sistema eléctrico por una sobrecarga de energía, señaló el subdirector operativo Lucio Salvador Arguea. Dijo que tienen 15 días los dueños del Hotel El Faro para reparar los desperfectos generados por la sobrecarga eléctrica, que se presume pudo conjugarse con una filtración de lluvia en alguna de las paredes del departamento eléctrico, lo que generó que todo el cableado se quemara y los huéspedes corrieran algún riesgo. El funcionario municipal aseguró que no hubieron desgracias personales registradas, pero en prevención de que pueda surgir algún accidente con la energía eléctrica y que puede prevenirse, se inhabilitaron las instalaciones del estacionamiento subterráneo hasta que los imperfectos sean reparados. Lucio Salvador Arguea no quiso abundar en mayores datos, solo precisó que el contratista que realizó el trabajo eléctrico en esa parte del Hotel El Faro utilizó materiales de muy baja calidad que hoy provocaron la sobrecarga de energía eléctrica. Con imágenes de J.A. de la Rosa desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.